Este es el pueblo de Fanzara. Tiene unos 320 habitantes y aquí es donde está pasando toda esa movida de arte urbano. Aquí es, en Fanzara. Vamos a verlo. Acabo de ver la exposición de tablas de skate. Han participado un montón de artistas, un montón, de forma desinteresada y el objetivo es que se vendan porque tiene un fin benéfico. Todas son en blanco y negro, fondo blanco y pintado en negro o al revés, y hay mucha variedad. Está muy curioso, el farpato es original y la verdad es que la idea, en cuanto a Día Solidaria, vale la pena. Hay también lugar para las ONGs, el voluntariado y ayuda, como en este caso es ayudar a los refugiados y yo pues voy a lanzar la moneda y voy a pedir un deseo que no puedo contar. Esta obra es de Pichi and Abo, no sé si se dice así porque no sé si son españoles o si son ingleses o yo que sé qué, pero me gusta, o sea, está encima de ese techo de muralita súper antiguo, el tejado este, ¿no?, de teja tradicional, de barro cocido. Y me gusta, o sea, es como un mural con varias capas súper opuestas, con unos tonos muy grises y así como una serie de letra, o sea, de tintada, ¿no?, que se cae sobre encima de esa escultura un poco así neoclásica. Este es un mural de mis favoritos, es del artista Xelon y es este rollo robot así como que se mete por la casa, la traviesa, con el emblema de los gatos, miau, saltando por encima de sus brazos y, pero es un robot bueno, o sea, como en rollo, me gusta. Justo de Gervin, ¿eh?, no os acordáis, ¿no?, y estaba pintando el artista y hoy está acabado, es, me gusta, o sea, es ese retrato de una mujer, de una vecina en la costura tradicional de la silla en la calle tomándola fresca, no tiene la cara representada, supongo que por primera ciudad, pero me parece una pintura muy del vuelo, o sea, es muy autóctona. Muchas gracias por la conversación, que muchas gracias por la conversación, y que me alegro, me alegro de que esté contenta de, bueno, con su pueblo. Nada, Castelloni, esto está muy cerca. ¿Usted está aquí desde Fanzara, de siempre? Sí. O sea, que ha visto todo el cambio, ¿no? Sí. Es que sí. Toda la vida, toda la vida en la calle está. ¿El tóxico es el Sperai? ¿El aerobroza? Sí. A ver, depende cuánto, depende cuánto tiempo estás. es que si yo llevo todo el día pintado, o sea, por ahí puedes pintar algo un rato y no, no es que es grave, pero si estás todo el día pintando, lo necesitas. Oye, aquí no coger mucho aire, lo cual es que te lo tragas. Sí, lo que pasa es que en realidad, cuando hago muchos difuminados, vuela mucha pintura en el aire. Si hiciera solo, por ejemplo, líneas así cercanas, no pasa nada, pero cuando tiro así, vuela mucho en el aire. ¿Dónde soy? Ah, de Vila Real. Bueno, yo de inglés. La escopinía es la democracia y eso hace algo de sentir, ¿no? Hombre, es partón típico. Sí, ¿qué pasa? Meleta de Romero. De Romero y Arroz. Claro, yo solo llegaba y comenzaba a ir por ahí y digo, ¡buah!, con otro sentido. Y yo ya me la llevaba. Pero después he descubierto alguna palabra y ya nos he quedado a jugar. Dragón. Este mural de grafiti es de Xelon. He visto de él unos cuantos y la verdad que me está costando mucho este artista. Me gusta, me gusta. El divendres, yo lo voy a decir, tres días y medio. ¿Y ya está? Porque es súper rápido. Una flor per el mate y otra para la desplaza. ¿Y tú sabes fácil cultura de este tipo? En algo que comparte fil o cosas de... Bueno, yo vine de la escenografía de teatro y del interiorismo y escaparatismo. Y desde el escaparatismo vais a hacer este proyecto. Está muy chulo. Ahora sí que estoy más centrada en este proyecto. Pues enhorabuena y en avant. Gracias. Que bajamos. La verdad que estoy impresionado porque te encuentras obras de arte... ...molables, muy elaborados, muy grandes y luego otros sencillos como este. Encantador, me encanta. Es precioso. Tiene una puerta... ...es bien fijada y es una mierda pero la pintura es preciosa. Ay, 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 ay! Para, para, para! Como se llama? Si... El cuando le toca, tiene confianza, eso sube hacia todo. Y por el mundo te muerde. Pero era... Es muy cariñoso, quiero jugar. Oye no me puedes besar todavía, que nos conocemos. Tienes que ser más discreto. Pst, tranquilo. Vale, ya, ya, si me voy a jugar, si me voy a jugar, si me voy a jugar. ¿Qué haces? Ya te lo he dicho, eh. Es muy cariñoso, oye. No, 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 que va, que va. Oye, sí, eres muy cariñoso. El viernes vi como este mural estaba en proceso, estaba avanzado. Pero ahora es que claro que no sabía aún la idea de que iba. Y entonces el resultado es curioso. Es una metáfora siguiente del pensamiento, el reciclaje del cerebro, el pensamiento de la cabeza que se hace. Efímero. El calor que hace. Aparte de gatitos, hay también pajaritos. Está plagado, las fachadas de pajaritos. Este en concreto tiene muchos, pero en muchas otras más hay pajaritos sueltos, y las que le da un detalle curioso, ¿no? Que junto a los logos de los gatos y los logos de las tapas de los cuadros, pues... le da su rollo. Asentida a la atención. Te ruega a todos los artistas, acudan a la partida de la voz. Gracias. Ahora, como hemos salido en el aviso de Bando, va a haber ahora un circuito en el cual los artistas van a explicar un poco sus obras, y... pues vamos a ver ese recorrido. ... 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 y un alter ego para poder expresar mis sentimientos a través de la pintura. Y es muy bonito. Agradecer a esta gente por lo bien que nos ha cuidado, lo bien que nos ha tratado. Son unos bicharracos bastante grandes, nadie se los puede poner en su casa, no hemos vendido ninguna pieza. Transformationes.com, hay un proyecto que se llama Hueso Piel. El arte sin ilusión no consigue la libertad. Os invito a todos los residentes de Fanzara que cuando queráis darle baja a un coche, me lo traéis a mí, yo gestiono la baja, lo vaciamos, lo chafamos y ¡pim! Y lo calamos ahí. Y creamos ahí un cementerio de coches de Ciro de Fanzara. Y así, porque nos vamos, nos llevamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea era hacer algo muy característico del pueblo. Además siempre está la fogoneta ahí. Pues quería hacer eso. Además se ve el bar al final y pues eso. Primero de todo, obviamente no soy Maya Marja Jankovic, así que tendréis que perdonar que no tengo un acento de la antigua Yugoslavia. Gracias también a toda la gente que habita esta plaza, por todas las cervezas, agua, servicio, cafés y todo desde ahí, siempre colocaniza, jamón. Así que, realmente, muchas, muchas gracias de todo el equipo. La idea de Maya en sus obras es mostrar cuál es la relación que tiene el individuo con la sociedad. Y plantear que por un momento, de un día para otro, perdierais todo lo que os acompaña. Por una guerra, por unos intereses que van mucho más de vuestra vida cotidiana. Y ahí poder entender lo que les pasa a estas fotografías, a esta gente que ha tenido que salir de sus casas, cuando ha tenido una vida cotidiana como la vuestra. Ahí Maya es donde quiero poner el punto. Concienciar. ¿Y qué pasa si nos mojamos? Gracias. A mí se me da mejor pintar que hablar. Entonces, le he pedido a David que él habla muy bien y explica muy bien. En esta obra hay una cuestión muy simpática y es que hay doble dirección. Uno puede ver como una apertura que sale desde el punto del centro, todo una con una flor que se expande y a partir de ahí se abre maravillosa. O también lo puede ver como algo que se cierra. Como después de haber vivido de todo lo que es la propia existencia de la materia, como el propio universo, como la vida de cualquier persona. Tenemos un punto de inicio y al final un punto final que se asusta a ser el mismo. Mi proyecto se llama Arquicostura, es la unión de la arquitectura con la costura. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder acercarme a la gente y crear emociones en la gente. Viene hace un mes, me presenté ya a lo que hacía, a mi trabajo. Ya tenía mis voluntarias esperándome. De hecho, yo no he hecho nada. Solamente venían a por mí a levantarme casi de la cama. La tertulia de todas las mañanas preparándome el desayuno a Alicia. Estoy como en casa, no me quiero ir. He dicho, no me cuides tanto que no me voy. Me llevo con un montón de revistas de punto de cruz. No sé, para mí ha sido maravilloso compartir con todos vosotros todo esto. Y bueno, aquí tengo a todos mis ayudantes, que la obra no es mía sola, es de todas. Y ya está, poco más. Por eso si os fijáis, hay un cubito de hielo en el que se va derritiendo por la fuerza de la persona pensando. Y nada, desde su propio esfuerzo, él mismo se genera su brote. Entonces digamos que es como un círculo de reciclaje. Y luego los demás elementos ya los he ido metiendo por el hecho de que me sobraba un poco de rato. Y digamos que siempre hago el juego de frío-calor por hacer contrastes. La obra principal es lo del medio. Lo demás ya es más secundario, pero digamos que redundo otra vez es lo mismo. Soy el pintor de esta obra de aquí fuera y director artístico de la exposición de tablas de Secret Wars. Todos de ellos son tatuadores, grafiteros, ilustradores, grabadores de madera. La obra que hay afuera la he pintado durante el transcurso de hoy y ayer, falta un poquito por acabarla. Representa un poco a Fanzara. De hecho, aquí está el tiempo que habéis implicado por este proyecto. Aquí tenéis el amor con el que habéis trabajado y ahí tenéis la naturaleza que es lo que os envuelve. Y nada, es un regalo que os he hecho y que me han ofrecido aquí. Y pues os pensé un poco nervioso, pero bueno. Estoy encantado de haber estado y colaborado en este proyecto que se llama Meao. Gracias a todos y a la mermelada de Ana. Es una artista argentina que afincada en Valencia, en este caso seguramente será alguien del pueblo y con esa quietud y esa tranquilidad que tiene Fanzara. Yo creo que ella ha querido jugar un poco con la gente, con el pueblo, con las palabras, con los significados. Ella lleva una libreta donde iba apuntando todas las palabras que la gente le iba diciendo. O sea que hay muchas palabras que le ha dicho la gente del pueblo. Y si venís un día con una tiza, podéis encontrarlas y marcarlas, es una sopa de letras. Luego con la lluvia y el viento la tiza se va, así que podéis volver a jugar todas las veces que queráis. Nosotros nos llamamos Basurama, amor por las cosas que supuestamente no tienen utilidad, cosas que están abandonadas, que son inservibles aparentemente. Los que habéis venido de la ruta, habéis pasado justo por esta cortina, cortina urbana, que está hecha con los residuos que hemos ido recogiendo durante estos cuatro días de festival en todos los lugares del pueblo. Nosotros hemos sentido ese cuidado y ese cariño estos días aquí y también le hemos dado ese cariño y ese cuidado a todos estos objetos que veis aquí atrás. Él hace acuarela. Lo bonito del trabajo de Ilia es verlo de cerca, cuando uno ve todos los detalles y los mundos que crea toda la cantidad de personajes que tienen dentro. Uno se puede pasar viendo esta obra durante horas y horas y cada día podéis descubrir algo nuevo. Si quería hacer algo que desde lejos parece una mancha y luego te acercas y ves como todos los personajes. Y bueno, muchas gracias por acogernos y unos días preciosos de aquí. No sé si os habréis dado cuenta durante el recorrido que hay una serie de gatos pegados por las paredes de papel. Son el resultado de un taller de creatividad crear a partir de los residuos o de cosas que se iban a tirar. Lo han realizado niños y no tan niños de Fanzara y niños y no tan niños que han venido de fuera. Son completamente diferentes. A nadie se le ocurriría pintar un gato así si no se hubiera hecho a partir de los residuos. Ahora mismo estoy agotado, pero he disfrutado. Vale la pena, vale la pena venir, hay que verlo. Y la verdad es que no esperaba que hubiese tanto, tanto, tanta producción. He visto casi todos. Algunos me habrán dejado, pero vamos, he seguido todo el plano. Cada uno tiene su trasfondo artístico. Más allá de la parte plástica hay un mensaje y es bonito conocerlo. La verdad es que muchos, la mayoría sí que se puede entender de qué va el tema, pero cuando llega el artista te da su visión es demasiado enriquecedor. Ha valido la pena. Este año hay más gente que nunca, o sea que esto parece que va a más, lo cual pues genial. Para el próximo año tendrán patrocinador, entonces esto pues le va a ayudar para hacer más cosas. Y sobre todo también me ha gustado que lo que comentan los artistas es que se sienten encantados con el trato que les dan los vecinos. O sea, los propios vecinos son los que alojan a los artistas y bueno, se está diciendo una convivencia. Esa simbiosis tiene su punto. He dicho que estoy agotado, estoy cansado, o sea, con el calor y con todo esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!